Hola padres y niños, ya que voy a comenzar a colectar los trabajos de sus hijos, les voy a enseñar cómo van a subir fotos de su trabajo a la computadora que yo pueda verlos. Primero van a empezar con el salón de Google. Voy a seleccionar mi clase como usualmente lo hacen. Luego aquí van a ver este nuevo trabajo que está aquí arriba y es donde van a tener su portfolio de su trabajo. No todos los días les voy a preguntar que si pueden subir trabajo, pero si va a ser varias veces en la semana. Para si puedo ver más cómo están haciendo el trabajo, qué son unas cosas que tenemos que trabajar más o cuáles cosas ya saben cómo hacer y cosas así. Entonces ese portfolio para poder seguir usándolo y que los niños puedan subir su trabajo, lo voy a estar regresando. Entonces este sí, hoy les pido que hagan su escritura. En la mañana se los voy a regresar. A lo mejor va a estar verde durante mucho tiempo porque lo tengo que regresar para que ellos puedan usarlo otra vez. Y yo pienso que eso va a ser muy bien porque no nomás es una idea buena para mí para que yo pueda ver su trabajo, pero también va a ser algo de un recuerdo de todo el trabajo que hicieron en kinder del principio hasta el último día. Entonces si pueden subir ahí su trabajo es muy bien. Y como les digo, no va a ser todos los días. Le voy a preguntar por ciertos trabajos, a lo mejor matemáticas, a lo mejor ciencia, a lo mejor escritura. Nada más depende en lo que estoy enfocándome ese día. So van a seleccionarlo aquí. Y luego como usualmente van a seleccionar las palabras Biosamen y dar el trabajo. Y luego se abre, luego se abre así la ventana. Aquí va a decir el nombre de su hijo o hija. Ahorita dice el mío porque le estoy enseñando, pero aquí va a decir el de su hijo o hija. Y aquí nomás les digo que por favor nomás lo usen cuando yo les diga. Así no borran trabajo o se los olvida entregarlo y no lo pueden accesar. Entonces van a seleccionar su nombre y se va a abrir una nueva pantalla. Y se mira así. Y va a decir el nombre de su hijo o hija acá arriba. Luego ayer les pregunté a los niños cuando les empecé a enseñar que hagan la página donde estamos trabajando con el número 6 y que tomaron una foto de su trabajo. Hoy algunos sí pudieron, pero como les digo es un proceso, no es muy complicado, pero sí les toma tiempo de recordarlos qué tienen que hacer. Pero hoy les pedí su trabajo de escritura, pero ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Primero van a seleccionar, como aquí ya pueden ver, ya usé esta página. Voy a ir a la nueva. Eso es muy importante. Cualquier página que estén, allí es donde se va a poner la foto. Entonces es importante que vayan a una página que no tenga nada. Y es importante que sea más cerca arriba porque no quiero ir hasta abajo y poner una foto porque luego yo no lo voy a poder ver. Entonces que lo pongan arriba. Ya está seleccionado. Luego voy a escoger este botón aquí. Es una caja con dos montañitas adentro. Solo voy a seleccionar y se abre otra ventana. Y voy a seleccionar la cámara. Y se abre así la cámara. Entonces le estaba enseñando a los niños que es importante que no lo hagan tan cerca, que no pueda ver del lado porque no puedo ver. O que tengan sus dedos en su trabajo porque no lo puedo ver completamente. Entonces, y tampoco tan lejos porque también es difícil de ver. Solo más cerca que puedan. Y yo sé que va a ser un poco difícil para ellos. O sea, Doma les dijo lo mejor que puedan. Y si usted le puede ayudar, se lo agradecería mucho. Entonces aquí van a ponerlo. Yo pienso que ahí está bien. Y luego voy a seleccionar este botón amarillo. Solo voy a seleccionar y me toma una foto. Y como puede ver aquí, está mi foto. La puedo ver. Digo, si salí bien, entonces voy a seleccionar esta palabra aquí que dice insert. Que dice poner. Si a lo mejor lo hice muy al lado o está muy cerca. Puedo presionar cancel, que es cancelar. Y puedo hacerlo otra vez. Pero como les dije, si me gustó. Entonces voy a seleccionar insert. Esta palabra. Y como puede ver, ya está aquí. Y Domas lo voy a arrastrar a la caja. Si ellos quieren, pueden hacerlo más grande que cabe. Que cabe en la caja. Pero si no pueden, yo lo puedo hacer para ellos. Luego así ya pueden tener su trabajo todo en un lugar. Pero como les digo, no va a ser todo el trabajo de un día. No va a ser todos los días. Pero sí les voy a preguntar que lo hagan. Entonces si pueden practicar con ellos, se los agradecería. Pero si no, Domas, que tengan este video para que ellos lo puedan ver. Pero yo les voy a seguir enseñando en clase. Pero sí toma prácticas. O si pueden, se los agradecería si los ayudaran un poco en eso. Bueno, si tienen preguntas, por favor de decirme. Yo estoy aquí para ayudarles. Hola, sí. La última cosa que tienen que hacer que es muy importante es para que yo agarre su trabajo. Entonces tienen que ir para atrás aquí al salón de Google. Como ahorita estoy usando mis dos computadoras, está un poco lento. Porque no sabe a cuál cámara quiero usar. Entonces está durando un poco. Pero los de ellos, que estén seguros que todavía no esté esta caja amarilla antes de entregarlo. Eso está diciendo que está poniendo el video. Pero como les digo, estoy usando las dos cámaras. Eso está durando un poco de tiempo. Pero los de ellos no debe de durar tanto. Pero sí, sí. Entonces que se esperen hasta que se vayan. Ya que se vaya a la caja y no esté, van a ir para atrás al salón de Google. Y es muy importante que pongan churn in. Y así entregar. Y así yo lo puedo ver. Y ya terminaron para ese día. Como les digo, es muy importante que lo hagan para que yo pueda ver cómo están haciendo en la clase. Cómo les pueda ayudar más. Porque sí me enseñan en la cámara, pero es un poco difícil de ver todas las veces. Como pueden imaginar. Y también lo último, les voy a decir que ahorita va a estar gris porque me lo entrego. Pero en la mañana se los voy a regresar para que esté listo para la próxima vez. Que luego les voy a decir que pongan una foto. So, la próxima vez que vengan al salón de Google va a estar verde. Pero no tienen que hacer nada hasta que yo les diga. Si tienen unas preguntas, por favor déjame saber. Gracias.